qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy voy a estar farmeando artefactos en el dominio aureo poli para el escaramos estamos buscando que nos salga una copa de bono de daño a nemo así que acá tenemos cuatro personas y bueno vamos a ver qué es lo que nos espera a ver si el día de hoy la suerte está de nuestro lado bueno vamos a acá vamos a empezar vamos a buscar a otro jugador porque el último que teníamos se nos fue así que también que abajo tienen el botón de like suscribirse compartir que eso me ayuda muchísimo la verdad me ayudan muchísimo chicos a seguir creando contenido y a seguir trayendo les otros videojuegos etcétera así que nada por favor eso bueno ahora sí ya somos cuatro personas vamos a iniciar el dominio desafío multijugador sí señor me voy a poner a la zombie loli para curar así que vamos a ver tenemos una samurai tenemos una ayaya pero parece que tenemos un escarmuch bueno un equipo sólido sólido una composición bueno listo hemos cargado ahora vamos a empezar si podemos vamos a hacer uno atrás del otro depende también de si se va o no se va a la gente así que bueno nada vamos a ver qué pasa bueno empezamos el dominio lo recuerdo parece que el mapa de la hilto que no de las zonas y de la hilto para curar mis compañeros me quedé que era un elemento que me quedo sin elemental para curar al mis compañeros Ahora en algún momento que pueda, voy a usar la guita Pasando vuelta ahí Ok Ok, acá tenemos Un golpeado Para curar a todos Esto se está cargando bastante Yo solamente soy un killer Estos pibes deberían Miércoles Me están preguntando cuál es mi canal de YouTube Está en la descripción Mamila Ahora, ahora, ahora le contesto Ahí está Primero mi profile ¿Cómo estás? Dale, 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 dale Es complicado, si es eso Es complicado A ver, a ver Bueno, la data total es La onda es ver Cuántos Artefactos buenos conseguimos Vamos a ver si conseguimos Vale, hombre Tanto para matar No para de mucho Ay, esto es lo que no me gusta de tener gente de nivel bajo en el grupo O sea, no de nivel bajo Sino Tipo, que elijan personajes de nivel bajo O sea, podés usar otro personaje Para ser más rápido Ay, bueno No sé Como que avisa Che, voy a grabar a YouTube Bueno, pero bueno Vamos a grabar a YouTube Vamos a ver mi personaje rápido Pero no No me quieren usar un personaje De nivel alto No pasa nada Para algo existe la edición Gracias al cielo Gracias al cielo para mí Y para ustedes Vale 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 El dominio más lento del mundo Por favor A ver si nos sale algo bueno Faltamos esto Dios mío Para matarse Y continuamos, vamos por el segundo run A ver ¿Qué es lo que pasa? Bien Vamos a eso A ver, a ver Bueno, tenemos un Un buen equipo Tenemos una Constitución de termina, esta anciana Bueno, no nos sale ahora Tenemos un Jaramook Y tenemos un Cazuelas Deberíamos estar bien Bien, estamos haciendo mucho más rápido que mi grupo anterior Esto está bien, esto está bien, esto está bien Eh, nada, vamos a salir Ah, ya, no, no, no Bien, 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 mucho más rápido Bien, 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 mucho más rápido Eh Saltamos esto Pero ni siquiera me salió el que yo quería ¿Será posible? Y vamos por el Segundo run No, tercero Bueno, no, no, no se Ya le perdí la cuenta Real simple Vamos por eso Un buen equipo Un buen run Todos los Artefactos Ahí está Bueno, Faro-san Eso, Faro-san Eh Los Arquefactos Los arco-pactos no están de Milano, parece el día de la fecha No quieren salir A quien tiré un rano No me salió el rayo de la chica de hoy No me salió S.M.A.C. No me salió ni siquiera uno Del set de Skarmul A ver qué sale ahora A ver qué sale ahora Algo bueno, algo bueno Me tenés que estar A ver Tercer ¿Gan? ¿Tiene Mechug? ¿Tiene Mechug? ¿Tiene Mechug? ¿Tiene Mechug? ¿Tiene Mechug? Ahora esto es un barato que no está bien Qué bueno Es un barato de Skarmul Se trata de la paz Es algo único que pido Es un barato de Skarmul Es un barato de Skarmul Como die. No, bueno Jajaja O por lo menos el set que estoy esperando Aquí está A ver Ay, me agarro Hippo Saltamos Es que ni siquiera me tocan la copa Se acabó Todo Todo todillo Bueno, vale Eh, casuelas No se lo ha pasado Se puede perder por un solo segundo daño Pero corrense amigo Probabilidad de crítico Probabilidad de crítico Bueno, esta ya es la última resina que me queda Así que esperemos que los dioses de los artefactos estén de mi lado Y vamos allá a ver qué sale Bueno Ferma congelado con el ayato, siempre viene bien Me encanta eso Enquitear con más congelados Bien, bien, bien El ayato es bastante fuerte, parece Bien, tenemos también una... Ah, no me había dado cuenta, tenemos una falla de Niko Niko, verdad, ni atención aquí prestando Ya Qué bueno Sí Ahí estás Bien, bien ¡Vamos allá! Dale, dale, dale Eh pero tengo uno acá, flaco vengan a ayudar De la persona que estaba sufriendo Vale, che Venga, dándole la mierda Está... Cinco años tarde A ver... Dale loco, que es mi último Mi última resina concentrada, dale Dame algo bueno, dale, por favor Algo bueno te pido Nooo ¿Qué? ¿Qué? Dios, no, no, no puedo tener Tanta mala suerte La única copa que me dio en todo el run Y me la da bonos de daño electro Dios mío, este juego Me lo hace a propósito Dios mío Para pegarse un corchazo Bueno Así que nada Ese fue mi Mi pequeño sufrimiento Para sacar Los Artefactos de Scaramouche Así que... Bueno muchachos, espero que el video les haya gustado Que haya sido de su agrado Que es lo más importante Y recuerden que abajo está El botón de suscribirse Compartir, dejar su like Y bueno Escucho sus opiniones Ustedes ¿Cómo les ha ido en este dominio? ¿Les fue bien? ¿Les fue mal? ¿Les salieron buenos artefactos? ¿Pudieron armar a su Scaramouche? ¿O todavía no lo pudieron armar? Dejenme todas sus reflexiones Y comentarios en la caja de comentarios Que los voy a estar leyendo Desde las sombras Mientras me como... Unas empanadas Así que nada muchachos Espero que les haya gustado Nos vemos Y hasta la próxima Música 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 Música